¿Quieres hacer esta hermosa blusa de mangas abiertas? Quédate conmigo, vas a aprender mucho. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este hermoso tutorial que vas a aprender muchas cosas. Acuérdate que te he llevado de la mano desde lo más sencillo ya. Vamos ahorita en lo menos sencillo y vas a llegar a hacer cosas más complicaditas. Pero con tanta sencillez, ¿qué lo vas a aprender? Saludo a toda la gente. Ya me dicen, es que Rosina no me manda saludar. Es que son muchísimas. Pero para la próxima voy a traerme mi acordeón, o sea, un papelito donde tenga anotadas a todo. Claro que te saludo. Un abrazo muy afectuoso a toda la gente de todo el mundo. Y llegando yo aquí al estudio, me encontré algo muy especial que te podría decir que me sacó de obra. ¿Qué está pasando? Alguien que me dijo acerca de una envidia. La envidia es el peor sentimiento del ser humano. Porque ahí denota que es así de chiquita la gente. Cuando te tengan envidia, déjalo usted, señor. Tú estás dando toda tu personalidad, toda tu inteligencia, porque tú eres más que ella. Mucho más que ella. Esa gente que tiene esa envidia, hasta fea es. Te has fijado. Ya te la gente que te tenga envidia, se le hace la cara adusta, se le hace el... Todo, todo se hace feo. Por eso tú estás aquí con Rosina. También a Rosina le han pasado cosas. Pero ¿sabes qué? Para mí es un aliciente el seguir adelante. El tener que enseñarte, enseñarte, enseñar a tanta gente. Y es un reto. Y el reto lo estoy logrando. Así es que hoy vas a aprender a hacer una blusa con manga. Pero vamos a ir desde el paso primero. Si no te has suscrito, suscríbete al canal porque te voy a enseñar a hacer una manga de la forma más hermosa y sencilla. Y sobre todo, más antigua. Acuérdate que nuestras abuelas y gente mayor no sabían de moldes, pero tenían la inteligencia para poderlo hacer. Y ahorita nos vamos a los materiales. Para esta hermosa blusa, porque va a ser un aprendizaje muy bonito, que se te va a quedar grabada en tu mente, porque te la enseñó Rosina, necesitamos 1.20 de tela. En este caso es de rayón y que tenga de 1.30 a 1.40 de ancho. Tu molde, tus tijeras, los plumines, una regla, no importa que no sea de corte, una que tenga por ahí guardados tus hijos, tu cinta, alfileres, una regla curva y papel, porque vamos a hacer moldes. Te voy a enseñar hacer un molde de manga que está increíble. Este molde es muy antiguo y lo vas a aprender tú. Aquí doblamos nuestro molde, que es una playera, y lo vamos a transformar, porque en este caso no vamos a hacer bies, vamos a hacer vistas. También te vas a enseñar. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner 3 centímetros alrededor del cuello hasta llegar al hombro. Aquí ya está marcado lo que le estamos poniendo. Y en el hombro le vamos a poner 2 centímetros. Aquí está hasta encontrar. En la sisa la vamos a dejar igual, porque va a llevar manga. Así es que le damos, sacamos 2 centímetros. Ahorita vas a entender por qué estoy haciendo este molde. Porque aunque nos va a servir para cortar la tela, nos va a servir para hacer las vistas. aquí tenemos ya marcado lo que es nuestro molde. Ya lo marqué que es delantero. Este lo tienes que guardar porque yo me baso mucho en este tipo de moldes para que hagas todas las blusas hermosas que vamos a hacer. Aquí ya tenemos la playera porque vamos a hacer el molde de la espalda. Acuérdate que la espalda va un poquito más alta. En lugar de darle 3, le vamos a dar 5 centímetros. Ya lleva la orilla de lo que es costura. Únicamente tenemos que llegar a hombro, darle los 2 centímetros. Acuérdate en el anterior así lo hicimos. Aquí le ponemos 2, y lo vamos a encontrar. Aquí está. Si tú lo quieres igual que tenga un poquito más de escote, pues lo dejas igual. Y en sisa vamos a dar lo mismo. Los 2 centímetros. Aquí. Tú ya luego lo vas a hacer hasta sin tu cinta. Porque ya saben más o menos cómo queda el molde. En la parte de abajo como en el anterior, en el delantero, le di 4 centímetros. Para que te quede un poquitito suelta, un poquito larguita. pero igual todos estos moldes se pueden arreglar si tú quieres hacerla un poquito más corta. Aquí tenemos ya nuestros moldes que es el delantero y la espalda. que va a ser para nuestra blusa y muchas más blusas que vamos a hacer. Este es el secreto de la costura bonita, de la costura antigua y que tiene muchísimo para que aprenda. ¿Qué vamos a hacer? En una hoja que esté más angosta, por eso cambié de color, vamos a hacer una línea. Fíjate lo que va a hacer Rosina, como le digo a mis alumnas que vienen. No voy a repetir, pero tú puedes pasar el video las veces que quieras. Vamos a hacer una línea recta. ¿De acuerdo? Ahora, con tu regla, vamos a sacar una línea perpendicular, o sea, hacia arriba. Vamos a sacar este. Es uno de los secretos que ahorita la casa de Rosina te está dando. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Como te he dicho siempre, las manos son mágicas. Tu dedo de en medio lo vas a poner exactamente en la línea que subió hacia arriba. Tú le vas calculando a que quede la muñeca de tu mano. Y vas a abrir los dedos lo más que puedas. Y ahorita te voy a explicar por qué. Aquí ya puse mi dedo medio bien aplanadito en la hoja y abrí lo más que pude los dedos. Y vamos a empezar a marcar una línea aquí, otra línea acá, a donde termina tu dedo. Increíblemente estos son los trazos para hacer una manga. Y ahorita vas a ver la magia. Aquí estoy continuando las líneas. Fíjate, ya está la curva del hombro. Y te voy a dar un secreto. Este tamaño de manga es lo que tienes en tu hombro. Pon tu mano en tu hombro y vas a ver que es exactamente lo que estás marcando con tu mano. ¿Te encanta esta magia? sigue con rocina. Aquí ya marqué como te enseñé con los dedos. ¿Qué vamos a hacer con esta última marca? Pues lo vamos a unir. No te preocupes, ahí vamos con nuestra regla curva. A que llegue a esta línea donde posaste tu mano. Y aquí ponemos igualmente la otra. Para que no te pierdas. Aquí está. Exactamente esto de la parte de arriba es lo que mire tu hombro. Míretela tú en donde estés y vas a ver que va a quedar preciosísima. ¿Qué vamos a hacer? Nos falta de qué tamaño vamos a hacer la manga. La manga la vamos a hacer larga. bueno hasta el codo. Y aquí vamos a utilizar nuestra cinta para marcarle 20 centímetros. Aquí está. Del vértice de aquí hacia abajo son 20 centímetros. Ahora le vamos a igual del otro lado le vamos a marcar los 20 centímetros. pero lo vamos a hacer hacia adentro. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer con estos puntos? Vamos a usar nuestra regla y vamos a marcar nuevamente una línea. Acuérdate que estamos haciendo una base de manga un molde de manga para blusa. aquí está. Si tú la quieres más pegadita pues la vamos a hacer pegadita. Si tú la quieres más anchita pues la podemos hacer un poco más ancha. Y aquí está nuestro hermoso molde para que hagas y hagamos esta hermosa blusa. Aquí ya tenemos la manga como te enseñé. Practícala te va a quedar muy hermosa. y la puedes guardar para futuras blusas que vamos a hacer. Manga rocina y nos va a servir para hacer muchísimas cosas. Y nos vamos a ir ahorita al corte de tela porque también vas a aprender otros trucos. aquí aquí esta hermosa tela vamos a aprovechar el diseño que trae la tela. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esta parte voy a hacer lo que es el cuerpo de la blusa y en lo demás voy a hacer la manga. Vas a ver qué hermosa va a quedar. Doblé la tela por el derecho porque normalmente cuando cortamos algo ponemos la tela por el revés. En este caso no porque voy a aprovechar el diseño tan bello que tiene la tela. Un hermoso rayón hindú que por ahí alguien me regaló que le doy las gracias. Y ponemos en el borde de la tela doblada pongo mi molde y lo voy a cortar. Aquí ya está el molde y vamos a hacer un truquito porque te va a quedar hermosa la blusa. Lo doble a la mitad fíjate que sabia es la naturaleza tiene el bajo del frente y el alto de atrás. Lo vamos a dividir a la mitad porque vamos a aprovechar el diseño que tiene la tela y lo vamos a hacer de esas blusas muy modernas que te van a encantar. Ya lo dividí a la mitad y lo voy a acomodar exactamente aquí para cortar la tela. Aquí ya corté lo que es el frente y la espalda. O sea, el delantero y la espalda. Te dije que íbamos a aprovechar el diseño de la tela y así mismo acomodé en uno de los retazos de la tela que me quedó acomodé el frente y únicamente le di cuatro centímetros alrededor del cuello porque ese va a ser la vista va a ser totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo. Aquí ya le pasé costura recta a lo que es la vista entonces que vamos a hacer que vamos a juntar hombro con hombro vamos a pasar costura y ahorita te enseño cómo se ponen las mangas aquí ya tenemos las mangas les hice un dobladillo a toda la orilla porque ahorita la vamos a hacer coincidir en la punta con el hombro igual de un lado igual del otro y al cuerpo a la base de la blusa le volteé la vista y le pasé una costura recta aquí en donde está la costura del hombro ahí voy a hacer coincidir la abertura de las mangas y voy a coserlas todo alrededor y cerrar la blusa y hacerle dobladillo porque ahorita Rosina te la va a modelar así queda esta hermosísima blusa que yo le adapté el diseño pero tú igual la que a ti te guste más ya te dije la tela que la veas y te guste esa es para ti aprendiste a hacer una manga aprendiste a hacerla moderna y sobre todo estás aprendiendo en la casa en la casa de Rosina dame like y comparte la página ¿viste que hermoso? es la costura de la casa de Rosina no dejes de estar conmigo y avísale a tus amistades que estamos haciendo cosas hermosas y que aprendiste hacer vistas hacer una manga y hacer una blusa y nos vemos en la próxima ¡Gracias!